Pobladores de Retaluleu exigen que sea nombrado un gobernador de este departamento, ya que ante la necesidad sanitaria es importante que alguien pueda apoyar tomando las decisiones fundamentales y afirman que tienen aproximadamente dos meses de no tener esta autoridad. Hay que resaltar que el estado de calamidad inició hace un mes. Nuestro departamento de Retaluleu es un departamento pujante, bastante turístico y todo, y realmente pues desgraciadamente estamos sufriendo los debates del coronavirus, más conocido como COVID-19. Pues estamos acá bastante alternados, preocupados, porque realmente pues este virus ingrato pues vino a paralizar, podríamos llamarle la economía nacional y todo, y acá. Todos sabemos que los gobernadores son la máxima autoridad, además representan al presidente en sus departamentos. Se presentaron varias ternas y la población exige a que se le dé trámite, porque Retaluleu lleva mucho tiempo de estar sin gobernador. Los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencias COE están haciendo bien las cosas, pero al asignar al gobernador, este sería el encargado de coordinar las ayudas a las familias que lo necesitan a través del gobierno central. Pues estamos sin cabeza, se podría decir, va usted, porque no hay un gobernador hasta el día de hoy, lo cual solicitaríamos, ya aprovechando la entrevista, solicitamos pues de que esto se haga público. Al momento se desconoce cuándo se piensa dar el nombramiento. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.